¿Qué pasa, Sean? Nada ¿Le tenés miedo a la cámara? A ver, loco Va de vuelta, dale No te sientas intimidado por la cámara Solta tus dedos Una tuya Una tuya, dale No te sientas intimidado por la cámara No pares, no pares No pares que me estás haciendo muy bien Bien, Fred Bien, Fred Estoy sacando lo mejor de vos Hace que me sienta muy mal Hace que me sienta muy mal Dame ganas de llorar No llore con eso Ponele toda tu tristeza Toda Toda Sentate No, no, me siento muy intimidado Ok, bueno, escuchamos la cosa Esto se termina acá Esto se termina acá Apoy a la luz que se gasta la plata con la luz Mucho dinero El día que seas menos pavo Vas a triunfar Pero todavía son muy pavo Muy pavo Estabas haciendo un re video, boludo ¿Te lo cortaste? Joya, boludo Bien